Vamos a aprender español lo primero. Día de la semana. Lunes. Lunes. Marte. Mótele. El Marte es Marte. Si le pones Marte le va a durar más horas, maricón. Lunes. Lunes. Marte. Mótele. Marte le no. Marte le no, mi arma. Es Marte solo, maricón. ¿Qué tiene que decir nada más que Marte? ¡Marte! ¡Mótele! ¿Pero tú por qué? ¿Qué pasa? Que siempre te guardas algo, 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 algo. ¡Gualoco, gualoco, 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 gualoco! Este maricón repite todo lo que yo digo. Lunes. Lunes. Marte. ¿Málete? Es igual. Vamos a ir al miércoles. Vamos a ir al miércoles porque el martes es una mierda de día que nadie lo tiene en cuenta. ¡Miercoles! 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 Una mierda pa' ti. ¿Qué coño es mierda de miércoles? ¡Miercoles! 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 Bueno, ahora, zóbado, 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 domingo, 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 Marte 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 No Marte no Marte Marte no Marte ¿Por qué quieres la cama el Marte? Marte 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 Es imposible Es mejor contratarlo Es mejor contratarlo de miércoles a domingo Porque el Marte no hay nada A ver